¿Ya pudieron revisar todos el interrogatorio de Douglas Arenfeld? Sí. Con esta declaración ya tenemos una oportunidad. Ya tenemos casquillos y balas de la escena del crimen. También los teléfonos personales de Douglas y de la víctima. Ahora nos falta el arma. También nos falta el teléfono desechable del que Douglas nos llamó. Y necesitamos encontrar a Megdi Ba. Lo quiero fuera de la calle al final del día. Y lo lograremos. Claro. Sí. Sí.